Bueno, ya lo tenemos del otro lado de la línea. Vamos a recibir a Emilio Fernández, del Centro de Rescate de Fauna Silvestre, Granja Los Pibes. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio y al canal. Te saludan Cecilia y Andrea. Cecilia y Andrea, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Todo bien, todo bien, por suerte. Bueno, contanos acerca de esta charla, de este encuentro que están propiciando, bueno, sobre todo para destacar la importancia de la conservación de las sierras. Sí, es una charla que venimos ya con un ciclo de charlas. Dimos algunas en un humedal de acá de la ciudad, que queda a 20 kilómetros. Y ahora, bueno, decidimos hacer la primera en sierra, marcando siempre la importancia de la conservación y de la problemática que tienen estos ambientes en cuanto a la urbanización, a la apertura de calles, a la apertura de sendas. Nada, el fin y el lema más o menos de las charlas son conozcamos para conservar, ¿no? Y en ese tipo de charlas, ¿cuáles son los mayores interrogantes que les transmite la gente? Nosotros estamos dando charlas en las escuelas, desde hace un año. Las charlas en las escuelas de acá de Tandil son en las escuelas públicas y en las escuelas privadas. Lo principal de las escuelas es que nosotros veíamos que los chicos reconocen un león, una jirafa, un elefante, reconocían la fauna autóctona. Claro, claro. O una mulita, esos eran animales que capaz que se cruzaban, pero no sabían qué eran. Entonces, ahí nos surgió una inquietud de decir cómo lo van a cuidar, cómo van a conservar estos espacios si no los conocen. Con las plantas nos pasaba lo mismo. Claro. Un chico de una escuela te reconoció un eucalipto o un pino, pero no te reconoce la chica. Claro. Entonces, ahí también, bueno, empezamos a establecer con educación y con medio ambiente de nación y surgió este ciclo de charlas en las escuelas. Qué importante lo que decís, Emilio, porque, a ver, es verdad, uno habla de la flor nacional, de las cosas, pero vas a la sierra, que todos salimos a caminar, los chicos disfrutan, andan en bici, juegan, y es verdad que no conocen, y no conocemos, me incluyo, no conocemos bien el detalle de toda nuestra fauna, nuestra flora autóctona. No, venimos de generaciones, me incluyo yo también, que los libros que estaban en las escuelas o la televisión siempre nos mostraban animales exóticos. O sea, fue de otros países, de otras regiones. Es más, o sea, decíamos que había que conservar acá nacionalmente, no sé, en el Yahuareté, pero acá de la fauna local, nunca se habló, no se habla. Claro. Y tiene una importancia grandísima en cuanto al cuidado del medio ambiente y en cuanto al cuidado de nuestra salud, ¿no? Si nosotros empezamos a atacar o descuidar la fauna y la flora de acá, en algún momento vamos a estar perjudicados. Lo que sí tienen, imagino, bueno, tendrás allí el pulso, es una conciencia medioambiental más desarrollada, ¿no? Sí, 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 sí. Es plantear las problemáticas y plantear las soluciones que no están ajenas a nosotros. Las problemáticas con lo que respecta al medio ambiente son todas ocasionadas por el ser humano. Claro. Y nosotros somos seres humanos, o sea que tenemos la herramienta y la posibilidad de revertir. Claro. Yo creo que también el no conocer, ser ignorantes, hace también el no cuidado. Porque cuando uno conoce de una planta o de un animal lo importante que es para el ecosistema, ahí uno empieza a tomar conciencia, empieza a cuidar de otra forma. O sea, creo que todo es educación. Sí, sí, sí. La palabra educación abarca fundamentalmente a lo que es conservación, ¿no? Por eso es el lema ese, conocer, para cuidar, para conservar. O sea, es fundamental que conozcamos la especie desde una planta o un animal y la importancia que tiene en el ambiente, ¿no? Que nos rodea. Sí. Esta charla está dirigida a quiénes y cuándo va a ser. Es una charla que arranca a las 10 de la mañana, ahí en el fundidor. Pusimos el fundidor como un medio ícono de acá, de Tandil, para que la gente se relacione bien y lo encuentre bien fácil. Sí. Y de ahí va a ser una charla que vamos a subir por el cerro y más o menos va a llevar cuatro horas, una charlita de cuatro horas. La gente va a llevar algo para almorzar, para hacer un picnic, un pequeño picnic y vamos a estar acompañados y guiados por un agrónomo especialista de flora autóctona. Bien. Esto es gratuito, cualquier interesado se acerca a esa hora y, bueno, ya puede unirse al grupo. Sí, 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 sí. Es totalmente gratuito. Todo el ciclo de charlas que estamos realizando son gratuitas y la gente que se quiera acercar se puede acercar con la familia, con los chicos y se va a aprender ahí en la caminata. ¿Alguna recomendación? Digo, pienso en esto, ¿no? De insistir en el calzado cómodo, llevar el agua. Eso es fundamental. Todas las caminatas que hacemos en la sierra, calzado que ideal sería, bueno, las botitas, pero si no tenemos las botitas de sierra, pueden ser zapatillas deportivas, pantalón largo, siempre decimos, por una cuestión que si hay algunas espinas o algo ahí que no nos estén molestando, y después agua y alimento que no sea algo muy cargado, o un sándwich, o puede ser fruta, o una ensaladita que pueda ser fácil de llevar en una moche. Bien, muy bien. Y protector y gorra. Protector y gorra, sí. Exactamente. Por ahí hay gente mayor que nos está preguntando si, bueno, son cuatro horas, ¿no? O sea que hay que estar un poquito medianamente entrenado. Sí, no, lo que vamos a hacer para la gente mayor es arrancar la charla y cuando frenamos a medida, si la gente ya ahí se quiere volver, puede volverse. Bien, perfecto, perfecto. Por lo que me ha preguntado gente mayor, inclusive mi padre, Walter, que también la quería hacer y me dijo que cuatro horas en el cerro, no sé. Qué bueno, mandale un saludo de paso que hace mucho que no lo tenemos por acá, ¿eh? Sí, sí, de robar el lugar. Emilio, bueno, reiteramos entonces el punto de encuentro y el horario. Dale, es ahí en el fundidor, ahí en el dique y es a las 10 de la mañana. Mañana sábado. Mañana sábado, sí. Perfecto. Queda hecha la invitación, te agradecemos muchísimo, que tengas muy linda jornada. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Emilio Fernández, vamos a decir que pertenece al Centro de Rescate de Fauna Silvestre, Granja Los Pibes, organizando esta caminata, este conocimiento guiado sobre la sierra, la fauna, la flora. Así que la convocatoria es mañana a las 10 en el fundidor.